Cuando esta alianza cambiemos con Macri a la cabeza, propone las 3D, desánimo, buscar delegitimar las elecciones, devaluaciones que afecten a los trabajadores, nosotros, yo les propongo como Presidente, llevar adelante la agenda de las 3D del Papa Francisco. Tierra, techo y trabajo para todos los santiagueños. Vayan el 25 de octubre a buscar cada día un Santiago mejor, un país mejor. Yo les aseguro que va a ser así y esa va a ser la victoria de todo el pueblo argentino. Vayan a votar a favor con esperanza, con entusiasmo, con el orgullo de sobre esta conquista vamos a seguir trabajando juntos. Muchísimas gracias.